Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del programa Arte Donde Sea, para hacer lo que tú quieres ser. Hoy estamos en un lugar súper especial, estamos en el Club de Golfo del Cristo y le queremos agradecer a todas las personas que nos permitieron grabar aquí el programa. Vamos a hacer varios programas, pero el del día de hoy es súper especial, porque ya se acerca Halloween. Entonces a mí se me ocurrió hacer un personaje que a todo mundo le gusta. A ver si lo adivinan. Una, dos, ¡tanán! Sí, hoy vamos a hacer a Jack. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Hola colegas, ya estamos listos para empezar. ¿Están listos? Pero antes que nada tenemos que saludar a Cecilio. Hola Cecilio, ¿cómo estás? Hola Monique. Hola amiguitos. Estamos súper emocionados porque ya viene Halloween y la verdad es que a nosotros nos encanta Halloween. Hoy vamos a hacer un personaje muy increíble. Bueno, padrísimo, a mí me encanta esa película. Es Jack, del extraño mundo de Jack. Si no han visto esta película, de verdad la tienen que ver. A mí me fascina, el mensaje está padrísimo. Pero necesitamos que Cecilio nos diga qué materiales vamos a usar hoy. A ver Cecilio, ¿qué necesitamos hoy? Hoy vamos a necesitar tinta china, un pincel, plumones de colores y un blog de dibujo. Primero vamos a empezar a trazar un círculo grande que va a ser la cara de Jack. Pero no es un círculo totalmente redondo, entonces no importa que no le salga totalmente redondo. ¿Sale? En realidad la cabeza de Jack parece un poco como un huevo, entonces así le tiene que quedar. Después vamos a hacer los ojos. Los ojos de la calavera son grandes porque va el círculo del ojo. Entonces vamos a hacer un ojo, un poquito de lado, como si fuera una gotita. Y después el otro es un poco más grande. Después Jack tiene una sonrisa enorme. ¿Y saben por qué? Yo creo que es porque le regalan dulces, igual que esta vez en Halloween, ¿verdad? Entonces le vamos a hacer una sonrisa muy grande. Hasta aquí arriba. Y por último necesitamos pintar su nariz. La nariz de la calavera es como un hoyo. Entonces vamos a hacerle un hoyo y otro un poquito más grande. El cuello de Jack es delgadito. Lo vamos a hacer más o menos a la mitad de donde hicieron un nariz. Ya que no se habían dado cuenta que Jack tiene algo muy peculiar. ¿Ya vieron lo que tiene Jack de corbata? En realidad no es una corbata. Tiene la cara más o menos como de un lobo o un zorro. Entonces vamos a hacer la corbata también. Van a trazar primero la cabeza. Después las orejas punta y agudas. Y van a ir bajando un poquito. Para que se vea la forma de la cara. Esto lo vamos a pintar. Entonces no se preocupen si se salen de la línea. Como pueden ver los ojos son así como unas gotitas de agua hacia abajo. Pero Jack es muy elegante. Entonces vamos a usar un traje. Recuerden que Jack usa un traje. Siempre está muy bien vestido. Y los hombros de Jack. Vamos a trazar la montaña. La montaña de Jack es muy especial porque tiene una figura como si fuera... Como los chicles que les gusta comer. ¿Ya vieron que son así? Como unas bolitas. Entonces imaginariamente vamos a trazar el círculo para que sepamos dónde acaba. Y luego vamos a ir de regreso. Para que podamos ver la montaña de Jack. Y por último la luna. La luna es bastante grande. En la película si la vieron. El siguiente paso es que vamos a agarrar nuestra tinta china. Y con nuestro pincel vamos a remarcar los contornos negros de Jack. Vamos a marcar con nuestro pincel el borde negro que pintamos primero. ¿De acuerdo? La sonrisa de Jack es muy particular. Como pueden ver aquí. En mi dibujo ya la tengo hecha. ¿De acuerdo? Pero no es una sonrisa completamente perfecta. Vamos a pintar el bordecito. Y luego le vamos a hacer una rayita por acá. Dejan un espacio entre cada línea. Para que se vea bien nuestro dibujo. ¿De acuerdo? Y denle ciertas curvas también de repente al dibujo. Para que no se vea una sonrisa completamente perfecta. Luego vamos a hacer la boca. Y van a ver qué bien queda. No se preocupen si se salen de la línea. Ya les dije que en esto del arte, ¿eh? Eso es lo padre del arte. Uno nunca se equivoca. ¿Aprendes dominando lo que crees que es un error? Lo sigues haciendo hasta que te salga bien. ¡Sí! Como ven aquí yo ya le rellené los ojos, la boca, etc. Entonces vamos a hacer la luna. Y le vamos a poner un poco de color. Si quieren. Si no quieren tampoco pasa nada. Recuerden que yo solo les doy los tips para que ustedes puedan desarrollar su creatividad. A mí me gusta mucho el negro en los colores porque eso hace que resalte. Y me gusta probar nuevas técnicas. Por favor escríbanme al canal. Pónganme los comentarios en el video. Porque a mí me gusta que ustedes me digan qué temas les gustaría pintar. Recuerden que yo ya estoy un poco grande. Entonces yo hago una investigación con niños que conozco. Pero sí me gustaría que me escriban y me digan. Oye Moni, ¿por qué no hacemos, no sé, un Pokémon o algo así? O algo que les guste ver en el programa. Por último vamos a tomar nuestros plumones. Y yo decidí que hoy le voy a cambiar el color a la luna. Hoy voy a usar una rana. No, mejor un verde. El verde se me hace mucho más así, tipo Halloween. Y le vamos a poner la luna verde. Esperen a que se seque la tinta china porque se corre, ¿eh? Si le ponen luego luego el color, se les va a correr. Atrévanse a probar colores, chicos. Es padrísimo porque a veces ahí vamos aprendiendo las combinaciones que nos gustan. No siempre lo tenemos que hacer como el dibujo tal cual. Ese es el chiste. En el arte podemos crear cosas nuevas. Les va a encantar el siguiente programa, van a ver. Por último vamos a firmar nuestro dibujo. Porque no saben, el día de mañana a lo mejor se vuelven unos artistas famosos. Sí, 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 y nadie va a saber cómo se llamaban. Entonces le tienen que poner su nombre a todos sus dibujos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a firmar el mío. ¡Listo, chicos! Ahora sí, Cecilio, por favor, recuérdanos quién necesitamos para hacer a Jack. ¡Claro, Monique! Paso número uno. Dibujamos a nuestro esquelético amigo. Paso número dos. Remarcamos los contornos de Jack. Paso número tres. Le pusimos boca tenebrosa. ¡Uy! Y paso número cuatro. Finalmente, lo pintamos con nuestros plumones. Les voy a enseñar más o menos cómo me quedó el mío. Está un poco locochón, pero bueno, a mí me gusta hacerlo así. No se desesperen. Recuerden que esto es de paciencia. Y me encanta que vean el programa. De verdad, estoy súper agradecida con ustedes. Muy contenta. Y nos vemos en el siguiente programa de Arte Donde Sea. Para hacer lo que tú quieres ser. ¡Adiós! 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 No, mejor un verde. El verde se me hace mucho más, este, así, tipo Halloween. Gracias por ver el video.